¡Ja, ja, ja! Bebé autobús hace bip, 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 bip Bip, 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 bebé autobús hace bip, bip, bip Ama viajar ¡Sí! Hermana autobús da vueltas y vueltas Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Hermana autobús da vueltas y vueltas Ama viajar Hermano autobús sube y baja Sube y baja Sube y baja Hermano autobús Sube y baja Ama viajar Mamá autobús Se balancea Se balancea Se balancea Mamá autobús Se balancea Ama viajar Papá autobús Acelera 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 Papá autobús Acelera Ama viajar Bebé autobús Bebé autobús Bebé autobús Hace Bip, bip, bip Ama viajar Ama viajar Cucín Dice adiós Dice adiós La familia autobús Dice adiós Aman viajar Aman viajar Aman viajar Aman viajar Aman viajar Dice adiós 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 Bacujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Márame, miau, miau, miau Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto varios pedazos Ahora conviene pegarlo Márame, miau, miau, miau Ahora conviene pegarlo Al olor de las ardinas El gato ha resucitado Márame, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Márame, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Algunas son rojas, perezas y tomates Y muchas son verdes, murías y aguacates Otras amarillas, plátano y limón El plátano cookie le gusta mogollón Yum, 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 las frutas y verduras Ñam, 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 ñam Rescas y maduras Y verduras hay que tomar Para estar fuertes del día entero Para comer o para cenar Con las frutas para sanar Que viven los guisantes Que ricas las patatas Viva las zanahorias Viva las zanahorias Y viva las manzanas Todos a la mesa Es hora de comer Hoy judías verdes Lo pasaremos bien Yum, yum, ñam, ñam Las frutas y verduras Yum, yum, ñam, ñam, ñam Frescas y maduras Verduras hay que tomar Para estar fuertes del día entero Para comer o para cenar Con las frutas vas a andar Descarga la app de Cleo y Cuquín Y disfruta de la mejor música infantil A, 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 A A de avión Quiero volar A, A, A B, B, B B de bici Voy en bici B, 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 B C, C, C C de cangrejo Rojo y pequeño C, 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 C D, D, D D de vino Rar, Rar, Rar D, D, D T, E, E E de elefante Camina elefante E, 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 E F, F, F F de frutas Dulce ricas frutas F, 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 F G, G, G G de gelatina Blandita gelatina G, G, G H, H, H H de hola Hola, hola, hola H, H, H I, I, I I de iglú Helado y frío y glú I, I, I J, J, J J de jirafa Jirafa grande y alta J, 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 J K, K, K K de koala Lindo kawai koala K, K, K L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstruo No tengas miedo M, M, M N, N, N N de nariz H, H, H H, 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 H H, 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 H N, N, N O, O, O O, Dios, C A, O Azul y gran océano O, 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 O P, P, P P de panda Negro y blanco panda P, P, P P Q, Q, Q Q de queso Oloroso queso, cu, cu, cu R, 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 R de radio Suenan mil canciones R, R, R S, S, S S de serciente Sh, sh, sh S, S, S T, T, T T de tortuga Muy lenta tortuga T, T, T U, U, U U de unicornio Mágico unicornio U, U, U V, V, V V de verduras Me gustan las verduras V, V, V V doble Walkie, talkie Corto cambio y cierro V doble X, X, X X de estilofono Do, R, R, M X, X, X Y, Y Y de yogur Muy rico yogur Y, Y, Y Z, Z, Z Z de to Cuantos animales Z, 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 Z B ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! La hormiga marcha de una en una. ¡Hurá! ¡Hurá! La hormiga marcha de una en una. ¡Hurá! ¡Hurá! La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colitas se da un chapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos, hurrah, hurrah Las hormigas marchan de dos en dos, hurrah, hurrah Las hormigas marchan con gran decisión y aunque te te ya quiere Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres, hurrah, hurrah Las hormigas marchan de tres en tres, hurrah, hurrah Las hormigas marchan con mucho tesón y pelucín se danza un sol Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurrah, hurrah Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurrah, hurrah Las hormigas marchan con gran decisión y creo preparar una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrah, hurrah Las hormigas marchan de cinco, hurrah, hurrah Las hormigas marchan con mucho tesón y pelucín se van a volar Y las gotas caen y las frutas van a comer Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama ¡Hola amigos! Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Con las alas hacia atrás Salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 amarillito El pollito verdecito Baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta Pío, pío, verdecito Con las alas hacia atrás Salta y baila sin parar Chap, 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 bien pollito Chap, 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 verdecito Chap, chap El pollito azulito baila, baila, gachadito Sube, baja, pilla y salta, pío, pío, azulito Con las alas hacia atrás Salta y baila sin parar Chep, 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 ven pollito Chep, 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 azulito El pollito es rojito, baila, baila, gachadito Sube, baja, pilla y salta, pío, pío, mi rojito Con las alas hacia atrás Salta y baila sin parar Chep, 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 ven pollito Chep, 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 mi rojito El pollito naranjito baila, baila, gachadito Sube, baja, pilla y salta, pío, pío, naranjito Con las alas hacia atrás Salta y baila sin parar Chep, 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 ven pollito Chep, 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 naranjito Chep, 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 chep ¡Gracias! 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 Abuela Shark Abuelo Shark Atrapa al perro, tu, 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 atrapa al perro, tu, 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 atrapalo Cangrejito, tu, 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 cangrejito, tu, 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 cangrejito Vallenita, tu, 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 ballenita, tu, 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 ballenita Sirenita, tutututu, sirenita, tutututu, sirenita Caballito, tutututu, caballito, tutututu, caballito, tutututu, caballito Un pulpito, tutututu, un pulpito, tutututu, un pulpito, tutututu, pulpito Estrellita, tú, 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 Estrellita, tú, 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 Estrellita, tú, 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 Estrellita Baby Shark Tu hermana Shark Tu hermano Shark Tu mamá Shark Papá Shark Tu abuela Shark Tu abuelo Shark Tu baby Shark Te atrapé Hasta luego Hasta luego Hola amigos Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color ¡Huevo el ojo! Api, api, api Y gorid y goridoc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Y gorid y goridoc Y gorid y goridoc León subió al reloj El reloj marcó La niña salió Y gorid y goridoc Y gorid y goridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Y gorid y goridoc Y gorid y goridoc Y gorid y goridoc Y gorid y goridoc Colita subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Y gorid y goridoc Y gorid y goridoc Cuquín subió al eloj, el eloj marcó, la ballena salió. A, 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 A de avión, quiero volar, A, 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 B, 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 B de bici, voy en bici, B, 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 C, 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 C de cangrejo, rojo y pequeño, C, 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 C. D, 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 Dino, rojo, rojo, D, 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 E, E, E de elefante, camina elefante, E, 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 F, F, F de frutas, dulces, ricas frutas, F, 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 G, 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 G de gelatina, blandita gelatina, C, G, G, H, 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 H de hola, 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 H, 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 I, I, I de iglú, helado y frío, iglú, I, 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 I. J, 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 J de jirafa, jirafa grande y alta, J, 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 K, 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 K de koala, lindo kawai koala, K, 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 K L, 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 L de lagarto, rápido lagarto, L, 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 M, 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 M de monstruo, no tengas miedo, M, 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 N, 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 N de nariz, H, 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 H Océano, azul y gran océano, oh, 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 oh P, 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 P de panda, negro y blanco panda, P, 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 Q, 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 Q de queso, oloroso queso, Q, 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 Q R, 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 R de radio, suenan mil canciones, R, 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 R S, 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 S de serciente, S, 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 S Unicornio, mágico unicornio, U, 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 U V, 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 V de verduras, me gustan las verduras V, 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 W, W, walkie talkie, corto cambio y cierro, W, W X, 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 X de silofono, do, re, mi, X, 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 X Y, 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 Y de yogur, mi rico yogur, Y, 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 Z, 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 Z de zoo, cuantos animales, Z, 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 Z ¡Pero Kuki! ¡No les pinte! ¡Que sino, como nos van a ver!? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! Pues con nosotras ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! Y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Huevo verde! ¡Yay! ¡Api! 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 ¡Op! ¡Yay! 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 ¡Preparados! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ojos, rodillas y pies! ¡Otra vez! 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 ¡Qué conna positivity! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Caucín y colitas quieren hacer ruido! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Caucín y colitas quieren hacer ruido! ¡Sin parar! Tete en su cuarto con su robot, cranc, 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 cranc Tete en su cuarto con su robot, no molestar Pupín y colitas quieren hacer ruido, pum pum pum, pum 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 Pupín y colitas quieren hacer ruido sin parar Pelucín el artista pinta un cuadro, brus, 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 brus Pelucín el artista pinta un cuadro y busca inspiración Pupín y colitas quieren jugar, snif, 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 snif Pupín y colitas quieren jugar con los demás La familia Tederín hace ruido, pum pum pum, pum pum La familia Tederín hace ruido y es genial Itzi Bitsi Araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi Araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi Araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelucín y a Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña el vaso escaló Itzi Bitsi Araña nunca lo dudó Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Kukila rescató Sí, 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 sí. Un abrazo le dio Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña por ti lo logró Si estoy triste, triste, triste Quiero llorar, guá, 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 guá Si estoy triste, triste, triste No puedo parar de llorar Guá, 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 guá Guá, 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 guá Y siento asco, asco, asco No quiero nada, iu, iu, iu Si siento asco, asco, asco No quiero comer nada de nada Iu, 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 iu Si tengo miedo, miedo, miedo Tiemblo pu, 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 pu Si tengo miedo, miedo, miedo No puedo parar de temblar Bu, 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 pu, pu Eu, eu, pua, pua, pu Si estoy enfadado, enfadado Grito ar, 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 ar Si estoy enfadado, enfadado No puedo parar de gritar Ar, 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 ar Si soy feliz, feliz, feliz Me río, ja, 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 ja Si soy feliz, feliz, feliz Me río fuerte y sin parar Ja, 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 ja A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, C T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también A, B, C, D, E, F G, G, A, C, Y, J, K, L G, A, C, Y, J, K, L O, P, U, R S, T, U, V, W, X S, T, U, V, W, X Y, R, Z Y, R, A, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, Z T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para la niña Que cuida de la granja Y otra para el niño Que juega con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita roja ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para el niño Dos para el niño Que pinta una granja Y otra para el niño Que juega con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita azul Ovejita azul ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para la niña Que come unas bayas Y otra para el bebé Que juega con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita marrón ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para el niño Dos para el niño Que come unas manzanas Y otra para el bebé Que juega con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita marrón Sigue una blanca ¿Tienes lana hoy? Sí, GTA Tres sacos tengo yo Necesito un bebé Ovejita eco iris Tienes lana hoy Ovejita negra, ¿tienes la noy? Sí señor, sí señor, tres sacos tengo yo Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran, por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz suiz suiz, suiz suiz, suiz suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas hacen suiz suiz suiz, por la ciudad Los faros del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Los faros del bus se encienden y apagan, por la ciudad El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la ciudad El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 por la ciudad Los amigos de Corpín suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los amigos de Corpín suben y bajan por la ciudad Los amigos en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los amigos en el bus dicen yo te quiero por la ciudad Y las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Humpty Dumpty a muros subió, Humpty Dumpty al suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty a muros subió, Humpty Dumpty al suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty a muros subió, Humpty Dumpty al suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty a muros subió, Humpty Dumpty al suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron a Humpty recomponer An Rent, 39, 30, 30, 31, 31, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 31, 33, 31, 32, 33, 34,cave mira Los caballitos y hombres del rey pudieron a Humpty a Jur Tommy Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el sol, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el mar, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la playa, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con flotador, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy encantada, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy a lo loco, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy relajada, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con mis juguetes en la arena Soy una taza, una ceteria, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un tenedor Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y una yespresso ¡Totot! Taza, tetera, cuchara, cucharón Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Un plato hondo, plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarero, la batidora y una yespresso Y una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Soy un salero, azucarero, la batidora y una yespresso ¡Tot! Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas salten Swizz, swizz, swizz Swizz, swizz, swizz Swizz, swizz, swizz Los limpia parabrisas salten Swish, 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 por la muda Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la muda Los barrios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan, se entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan Por la muda El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la muda El motor del bus hace brum 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 Vroom, 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 el motor del bus hace vroom, 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 por la muda. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus llora, hua, 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 hua. Quien en el bus llora cuá 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 por la rueda Cleo en el bus, dice, shhh, 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 shhh Cleo en el bus, dice, shhh, 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 por la rueda Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Las ruedas del bus girando van ¡Wee! ¡Woo! Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal Que hace Mu, Mu, Mu Acércate Y adivina cuál Blanca es como la nieve ¡Con manchas negras viene! ¿Es una oveja? ¡No! ¿Mu es una vaca? ¡Sí! Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal Que hace Be, Be, Be Acércate Y adivina cuál Su lana es muy blandita La más suave y blanquita ¿Es un cerdo? ¡No! ¿Ve? ¡Es una oveja! ¡Sí! Por la bahía Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal Que hace Oink, Oink, Oink Acércate Y adivina cuál Su rosa es muy bonito En el barro escondinito ¿Es un pato? ¡No! ¿Oink? ¡Es un cerdo! ¡Sí! Por la bahía Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal Que hace Cuac, Cuac, Cuac Acércate Y adivina cuál De plumas amarillas Y un pingo naranjita ¿Es una vaca? ¿Es una vaca? ¡No! ¿Cuac? ¡Es un pato! ¡Sí! Por la bahía El cocherito, Leré Me dijo anón, Leré Que si quería, Leré Montar en cocherito, Leré Y yo le dije, Leré Con gran salero, Leré No quiero cocher, Leré Que me mareo, Leré Niña bonita, Leré Si te mareas, Leré Irás solita, Leré Hasta tu aldea, Leré El nombre de Cuc, Leré Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N El cocherito, Leré Me dijo anón, Leré Que si quería, Leré Montar en cocher, Leré Y yo le dije, Leré Con gran salero, Leré No quiero cocher, Leré Que me mareo, Leré Niña bonita, Leré Si te mareas, Leré Irás solita, Leré Hasta tu aldea, Leré A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripita Y le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo que le ha mandado una bufana blanca Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está ¡Mi burro enferma está! 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 Hanti-danti al muro subió, Hanti-danti y se cayó Ni los caballos ni hombres el rey pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Hanti-danti al muro subió, Hanti-danti y se cayó Ni los caballos ni hombres el rey pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Oh, oh, oh 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 Pudieron a Jaldí Recomponer Jaldí, Jaldí El muro subió Jaldí, Jaldí Y se cayó Ni los caballos Ni hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pudieron a Jaldí Recomponer Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Como veían que no se caía Como veían que no se caía Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Como veían que no se caía Todos empezaron a bailar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yupi! ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! 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 ��� karo ¡Yupi! 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 Cinco lobitos tiene la loba, blancos y neros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco crío y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y neros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco crío y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y neros detrás de la escoba, blancos y neros detrás de la escoba. Con la escoba y el jabón, mucha espumarás. Frota la cara, luego la cabeza, frota aquí, frota allá, frota acá cabeza. En el baño hay patitos cuac, 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 cuac. A jugar, a salpicar, a sabonar, y a clara. En el baño de Cupín, vamos a jugar. Con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota los brazos, luego el cuerpo, frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo. En el baño hay tiburones, ñam, 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 ñam. En el baño de Cupín, vamos a jugar. Con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota las piernas, luego los pies. Frota aquí, frota allá, frota piernas y pies. En el baño hay ranitas, cuac, 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 cuac. Jugar, tu, 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 tu y a clara. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Vamos! 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 En el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito, aunque lo intentó ¡Vamos! En la nubez del busco, rebusco y sólo vio Bandas, conejos y presas y al cordero no Como el cordero no estaba y Cupi nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Cupi no quiere jugar, al corderito va a encontrar Y Cupi quiere jugar, siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Cupi ya ve al corderito, blanco es juguetón Es la hora de nadar Como un pez mueve la cola Hacia atrás, sin parar Lo vas a pasar genial Es la hora de nadar Como una estrella de mar Con los brazos hacia arriba ¡Espera! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Espera el mar! ¡Flash, flash, 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 flash! ¡Al agua! Es la hora de flotar, nada con mucha atención. Ten la boca muy abierta, como hace el tiburón. Flota mirando hacia el sol, como si fuera en la arena. Salta como una sirena. ¡Tiburón! ¡Niak, niak, 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 niak. ¡Sí, ya! ¡No, no, 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 no. ¡Al agua! ¡Al agua! Es la hora de flotar, mirando dentro del mar. Siente el agua sobre ti, la ballena lo hace así. Es la hora de nadar, como hace el perro en el agua. Mueve rápido las patas. El agua de sur... No pares de nada. No pares de nada 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 En la mañana me lavo los dientes Me lavo los dientes Me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes En la mañana La, 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 la Lavo, la, 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 la Yo me lavo los dientes Mira, mira En la mañana vamos a la escuela Vamos a la escuela Vamos a la escuela con la mochi panda Vamos a la escuela en la mañana La, 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 la Vamos, vamos La, 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 la Quiero ir a la escuela, sí A la escuela, sí Bien Bravo Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín Que quiere aprender Es muy chiquitín, tintín Es muy chiquitín, tintín Y quiere nadar, nadar Igual que tu, quín, quín, quín Tú puedes nadar Sí, sí Ponte el bañador, dos, dos Igual que tu, quín, quín, quín Con su flotador, dordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordordord Vamos a nadar, todos con cuquín, quín, quín Que quiere aprender, es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cuquín, quín, quín Tú puedes nadar, sí, sí